Hola amigos les hablamos Unividente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana Los signos que van a traer toda la suerte es Cáncer, Virgo, Escorpión y Capricornio Y sus números mágicos 07, 21 y 33 Hoy es 21 de junio, acaba de comenzar el verano Definitivamente la carta del sol va a estar dominando completamente estos meses Definitivamente visualizo una cantidad de sol como nunca la había visto hace más de 200 años O sea, temperaturas 50, 60 grados en el norte del país, casi pocas lluvias Definitivamente en Estados Unidos, Canadá, el polo norte todavía con el deshielo En partes, en cuestiones de todo el norte del hemisferio Van a seguir presentando muchas temperaturas a unos grados como nunca se habían visto Aparte tormentas solares que van a estar afentando mucho cuestiones de internet y los satélites O sea, fallas en cuestiones de teléfonos celulares y fallas en cuestiones de la web Así que hay que estarnos preparando porque viene un inmenso calor Cuídense de la piel, cuiden a los niños y a la gente mayor Que definitivamente vamos a poder controlar completamente el virus Ahora con las vacunas Pero el sol no va a dar tregua completamente al ser humano Y muchas sequías, hay que cuidar el agua Vamos a hablar de otra carta más La carta del horcado Remy Valenzuela Que definitivamente está en la polémica total Yo lo visualizo que va a seguir todavía huyendo Ya lo van a encontrar Ya lo encuentran para tomarlo preso Porque definitivamente aunque le den perdón La familia, el primo y la novia Se sigue por oficio la tentativa de homicidio Y lo peor viene para él Que le sale la carta del diablo y del horcado Que él mismo quiera atentar contra su vida Necesita una depresión total Está sumergido en una posesión diabólica En cuestiones de alcohol, drogas Así que se visualiza lo peor para Remy Valenzuela En cuestiones de que él mismo atente contra su vida Y no caer preso Así que recemos por él Y ojalá que encuentre la luz espiritual en su vida Y hablemos de la carta del emperador Definitivamente el presidente de Rusia Vladimir Putin No se va a quedar cruzado de brazos Ahora que fue la cumbre Definitivamente donde se juntaron Todos los mejores presidentes del mundo Que el presidente de Estados Unidos Le cuestionó muchas cosas En cuestiones de intervención De todas las elecciones de Estados Unidos El presidente de Rusia No se va a quedar con los brazos cruzados Va a empezar a hacer acciones Contra Estados Unidos Y contra los países que sean aliados de él En cuestiones de guerra O en cuestiones de amenazas Así que definitivamente Va a ser un mes muy crítico En cuestiones políticas También en Israel Siguen los atentados contra Gaza En Colombia Los atentados en cuestiones de coches bombas En Venezuela En Perú también se ve golpe de estado Así que hay que tomar todas las precauciones Porque va a ser un mes Hoy y estos días todavía Que sobran del mes de junio Muy peligrosos En cuestiones de cartas de poder Y que el diablo va a seguir estando Suelto en todos los sentidos Pero vamos a hablar de otra cosa más La carta de la templanza Esta carta me dice Que próximamente Leo Messi Ahora en la Copa América Definitivamente quiera ser campeón A la Argentina Al equipo de Argentina Leo Messi Se va a estar proponiendo hacerlo Campeón a como dé lugar En la Copa América Así que la carta De la templanza Está sobre el jugador Leo Messi Que va a poder llevar a su equipo A triunfar otra vez Y eso se va a quitar La espinita Leo Messi Y seguir avanzando Y que todo el mundo Me estaba preguntando Bueno y quien ves En cuestiones La carta del ermitaño Y la carta del sol De los ganadores De la Eurocopa Mis tres favoritos es Francia Portugal Y Inglaterra Esos tres se me ven Este como favoritos Para ganar la Eurocopa Pero más más Francia Y Portugal Así que Definitivamente va a ser Todavía un mes De muchos deportes Y de mucho fútbol En todos los sentidos Así que Amigos Les mando todas las bendiciones Cuídense mucho Va a ser mucho calor Así que hay que tomar Todas las precauciones Se visualizan Cambios radicales En todos los sentidos A una cosa más ¿Qué pasa con el partido político Del presidente López Obrador? Morena Definitivamente hay Este Muchas estrategias De guerra De fuego amigo Entre ellos mismos Entre los candidatos No son los punteros Para hacer sucesión En cuestiones de la presidencia Que todavía faltan tres años Pero ya se empezó a ver Que hay una guerra sucia Entre ellos Así que Yo visualizo Como quiera Que el próximo presidente De México Va a salir del norte Del país Pero la situación En el partido Del presidente Morena Se ve muy Muy quebrada En dos O tres tribus Próximamente Se va a ver De qué hablar más Así que Lamentable situación Lo que está viviendo ahorita El partido del gobierno Dios los bendiga Se les quiere con el alma Moni Vidente El partido del gobierno El partido del gobierno ¿Por qué?